La depresión es una enfermedad que afecta en mayor número a las mujeres y se puede presentar a lo largo de su vida afectando aspectos de su sexualidad. En algunos casos, no en todos, viven el síndrome premenstrual. Otras mujeres enfrentan la depresión posparto, pero también depresión por infertilidad. En otros momentos pueden enfrentar la depresión post-aborto, ya sea inducido o espontáneo. Y como el interés especial de este espacio es en mujeres mayores de 60 años, pues nos interesa también la depresión como consecuencia de la menopausia o la depresión en la vejez. Las mujeres somos seres complejos que frente a la depresión reaccionamos muy distinto que los hombres. En primer lugar, los condicionamientos sociales de género nos permiten manifestar llanto, tristeza y sentimientos de minusvalía, mismos que se identifican como emociones femeninas. También enfrentamos sentimientos de culpa, inutilidad y desamparo, cansancio extremo, dificultad para concentrarnos y para recordar. Ahora, con los varones coincidimos, por ejemplo, en el insomnio, las alteraciones, en el comer, comer mucho, subir de peso o dejar de comer y llegar hasta grados anoréxicos. Coincidimos también en la incapacidad para concentrarnos y tomar decisiones, en los pensamientos de muerte y en casos extremos, acciones suicidas. Las mujeres deprimidas viven una baja de su deseo sexual. Les cuesta mucho trabajo excitarse. Algunas tienen dificultad para llegar al orgasmo. Incluso existen casos de dispareunia, dolor inexplicable en el momento de la penetración. Si no se entiende qué sucede con nuestra sexualidad y los efectos de la depresión, es probable que surjan conflictos en la pareja. Y si no tienes pareja, es muy probable que disminuya tu calidad de vida. El origen de la depresión femenina es multifactorial, pero en el periodo que nos ocupa, es decir, las mujeres con más de 60 años, pueden tener antecedentes depresivos en otras etapas de su vida, puede ser consecuencia de la transformación cerebral por cambios hormonales y, dependiendo de su actitud, puede haber depresión por la serie de pérdidas que se viven en esta etapa. Pérdida de la pareja, la viudez, el síndrome del nido vacío, que yo llamo nido en remodelación y que es cuando los hijos naturalmente abandonan el hogar, la falta de un proyecto de vida propio y la violencia de género, ya sea en casa o fuera de ella. Las mujeres deprimidas requieren de atención profesional psiquiátrica y no porque estén locas, sino porque este profesional de la salud mental es la persona indicada para recetar medicamentos y ayudar a salir de este desajuste. También pueden ayudar otras especialidades médicas. La terapia psicológica que acompaña el tratamiento médico también ayuda a salir de este problema depresivo. Una mujer que atiende su depresión vive mejor y puede recuperar el equilibrio de su vida. Vale, es mucho la pena. No te abandones.